Con Ramón Díaz como entrenador y este es... Este es impecable, este es increíble, es increíble. Año 99, Sandoña le gana 4-0 a Inter. Mirá, mirá como le cambia el efecto, mirá, mirá, le mete el pie abajo, la entierra... Tic, sin recorrido, es espectacular. Parece tan fácil. Mirá, 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 mirá. No, no, este gol es de los mejores que vi en mi vida. Sí, sí.